Oh, como quieres que te quiera cara de sardina frita, como quieres que te quiera, como quieres que te quiera cara de sardina frita Vamos a jugar a Elevated Drift, no se en que consiste este juego, pero vamos a darle duro y fuerte, a ver que tal Vamos allá, vamos a darle Wow, it's been a long, ha sido un largo y duro día, pero finalmente esta es la última casa Necesito poner unos flyers en todos, vale, necesito poner unas cositas en las puertas de los apartamentos Y eso será todo, conseguiré mi primer salario Vale, no se que tengo que hacer, supongo que tiene que ser por esta puerta Parece que la puerta está cerrada You can enter any three digit apartment... Dixper activado You can enter any digit apartment number 3 Ok Pero responde mi hija puta Pero déjame entrar puta Ah Ok Uy Ay Coño Bueno, señores, vamos a jugar a ver que hay por aquí ¿Yo para donde voy? Voy para el ascensor Voy por ascensor, soy un vago de mierda Elevated, espérate, 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 espérate Tiene pinta de que aquí se van a bajar los fusibles o algo Vale, tengo que ir dejando Vale Vale De chill, de chill En la china había dos chinitos Que comían el arroz con dos palitos Pero un día el arroz se puso duro Y se metieron los palitos por el culo Vale Vale Estamos poniendo aquí los flyers No sé si es claro de dónde hay que ir Pero esto está muy oscuro Señores, por favor Y que esto fuera un barrio de chueca Salmón, mon, mon Salmón, mon, mon Salmón, mon, mon No puedo Es que es Me da que por aquí no puedo pasar, eh, gente Claro Elevated, driet Elevated de ascensor Ahora lo entiendo todo Vamos allá ¿Dónde vamos? Vamos al piso 1 Ah, no, claro Desde el piso 1 ya estamos Maravilloso Piso 2 Ah, ahí había alguien Ahí había alguien Maravilloso Maravilloso Que desgraciadita gitana Tú eres temiéndolo todo Te quiero reír Si hasta los ojitos lo tiene morado De tanto sufrir Sufrir, ¿qué sufrir? Vale Me va a dar un infarto Me va a dar un infarto Vale Valimos verga totalmente Vale Tres Me cago en vuestra puta madre Desiquivo Aquí Oh Lé, 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 lé Cómo quieres que te quiera Si no te puedo Querer Si la madre que tú tienes A mí no me puede ver A mí no me puede ver ¿Cómo quieres que te quiera? A la salsa picante Pique o no pique Y el que tenga coraje Que se le quite Que se le quite, niña Que se le quite A la salsa picante Pique o no pique Ya me pueden pagar bien Para poner folletos a ese edificio ¿Cuál es la de la sardina frita? ¿Qué canción es la de la sardina frita? Esto es el piso ¡Oh! Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene, que viene, que viene Ay, le, 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 le Quita, coño, que no puedo usar el... Esto es el 3, el 4, el 4, el 4 ¿Cómo quieres que te quiera? Cara de sardina frita ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Cara de sardina frita ¿Qué es eso? Espérate, 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 espérate Que se ha ido la luz, gente, se ha ido la luz Se vienen momentos tensos Se vienen momentos tensos Hay que intentar no gritar Se viene Se viene Screamer Me cago en mi puta madre Me va a dar un ataque Apuesten cuánto va a tardar a GP en gritar Yo opuesto que voy a tardar bastante Estoy seguro No, cabrón No, cabrón Stop it, please Mira, primero me... Ay, ay, ay Ay, 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 ay Tenemos que colocar... Tenemos que colocar los flyers aquí Cinco Ay Me cago en vuestra puta madre Una puerta abierta Maravilloso Justamente lo que yo quería, eh Pero técnicamente yo esa puerta no tengo que pasar Yo tengo que poner el flyer y me voy Ahí hay una persona Ahí hay alguien Allí hay alguien Yo me voy Yo no paso Majo, ahí te quedas Yo me voy a seguir poniendo carteles Yo voy a cumplir mi trabajo Mi trabajo es poner flyers Ay, no, coño Vale, 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 vale Técnicamente yo esa habitación no tengo que pasar ¿Qué hace un cuchillo enorme en la pared, tío? Estamos en el cinco Ahora nos vamos al seis ¿Pero qué de corazón tiene en el... Oye, la puta Parece que en esta casa vive en fan... Madre mía Me va a dar un infarto al corazón, eh El fantasma potaxi Estoy en el seis Me voy al siete Me voy al siete No te calles, coño Pesa Pesa Que eres muy pesa Ay, 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 ay ¿Qué ha sido eso? Me va a dar un infarto, eh Pero por qué suenan así las luces Como... Parecen chasqueadores No estoy entendiendo una mierda El lore del juego Pero bueno, chicos Lo importante es participar, eh Me voy al ocho ¡Que te calles! Ocho Otra puerta abierta Yo esa puerta abierta no más somos, señores ¡Ay, ay, ay! Tú vas al... Oye, la verdad Tú vas al instituto o algo Lucía, tengo 23 años ¿Tú crees que yo voy al instituto? Yo no voy a pasar ahí dentro Yo creo que estas cosas las dejan abiertas para que pases Pero yo no tengo que pasar Yo me tengo que limitar a poner carteles Creo que tengo que pasar Creo que tengo que pasar Pues como que sí ¿Tú crees? Literal no tengo... ¡Feliz Navidad! Vamos para allá Yo corro, yo corro ¿Qué es eso? ¡Tu puta madre! Porque había un bebé gigante ¡Ay! Pero ¿por qué había un bebé gigante? Yo me quiero ir ya De este puto edificio Venga, por favor Yo tengo que salir de este edificio ya Antes de que me maten Me voy a cagar encima El edificio ocho Me voy al punto nueve ya El último, el último ya, gente El último ya Se viene, se viene, se viene, se viene ¿Pero por qué me cuentas tu vida? No me cuentes tu vida No me la cuentes ¿En este... ¿En aquí no hay nada? Ay, por favor, marichocho Me va a explotar el corazón, eh Uy, uy, uy Se me están poniendo todos los pelos de punta ¿Técnicamente me puedo ir ya? ¿Ya? ¿Me puedo ir ya? Me ataca un scream, eh ¿Cómo que hello? Ay, 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 ay A que me salta por aquí A que me salta por aquí ¿Dónde estoy? ¿Por qué no hay ac... ¿Por qué no hay ascensor? ¿Por qué no hay ascensor? ¿Y yo para dónde voy, tío? Puto bebé Me vas a comer las pencoletas del coño Hijo puta Madre mía Oye, ¿esto que es un backrooms ahora o qué? ¿Esto es un backrooms? Un poquito, Iván No nos vamos a mentir ¿Qué coño eres tú? ¿Tú quién coño eres? ¡Hija puta! Creo que he muerto Creo que he muerto Open ¿Cómo que no? Tío, no Tío, no Tío Tío, no Tío, no Tío, no